¿Me permiten llenar un poquito con ustedes esta noche? ¿Saben qué? Yo, aparte de ser cantante, o sea, artista, soy muy fanático de la música en general, o sea, cantantes que verdaderamente han hecho una diferencia para aportar su granito de arena, no solamente en mi género, sino también en otros géneros. Siempre he dicho que cuando uno se encuentra con un artista creativo, talentoso, carismático, y es dominicano, eso es la combinación más letal, porque creo que aquí la magia de ser cantante es una cosa que siempre muchas otras, mejor dicho, nacionalidades que empobrar de los dominicanos porque somos muy creativos. Hay un cantante, hay un artista que lleva muchos años en este negocio, y cuando yo era un chaval, un chamaquito, mi madre escuchaba mucho su música, y entiendo, y lo dije hace poco, que es indiscutiblemente, indiscutiblemente, y sin faltarle respecto a otro cantante del país. El cantante dominicano que más ustedes amen. El cantante dominicano que ha sido, entre si no él, más carismático. El cantante dominicano que yo creo que más éxitos tiene, no solamente en un género, sino en varios. Y ya el cantante verdadeiro que Potter. El cantante dominicano que el pueblo lo otisó, como niño animado. Para mí es un honor poder presentar en este escenario Alba Jimbe Fernando Villalona Dime un grande aplauso A Fernando Villalona Que se sienta Maestro Yo he soñado mucho Con este momento De compartir escenarios con usted No se imagina La honra, el orgullo El honor que es para mí Tenerlo aquí presente Es difícil elegir una canción suya Porque hay demasiados éxitos Pero este hombre de verdad Que indiscutiblemente ha sido ejemplar Que todos los artistas dicen Yo quiero que República Dominicana Me ame como ama A Fernando Villalona Fernando Villalona Y yo no se si usted se imagina Que tan fanático soy yo suyo Porque mire Él tiene una canción Por ejemplo Una que dice Háblame mi vida Que me estás matando Con tu indiferencia Dime algo mi nena Dí que tú me quieres Y que tú eres bonita Tiene otra también Que me canta Que me mata Que dice He recibido una cartita tuya Donde me dice Adiós y alma ¿Cómo puedo ahora Seguir viviendo Si tú no me amas Quién tiene tu amor Ahora que yo no lo tengo Dime de quién eres Y quién te ha robado tus besos Hay demasiadas Pero esta noche El niño mimado Esta leyenda viviente Vino aquí Para acompañarme a cantar Una canción de utopía ¿Están preparados? Maestro ¿Están preparados? ¿Usted se anima a una utopía? Zumba Eso Quiero vivir con tu deseo Quiero entrar por la cruz Tus labios gritan sal de aquí Y no te creo Dejé el vento No me puedo encasillar Me arrepiento Que el pasado va a durar No tengo el force de vivir Dejé tu ser Quiero vivir con tu hermosa Quiero vivir con tu nueva Quiero vivir con tu mother Dejé un científico Y el secreto que yo te quiero No hay que tener ese silencio Sin la puerta no me olvides de esto Yo me quedo, no, yo me quedo También una amiga para el cielo Yo me quedo, ay, no, yo me quedo Si pudieras, nos quedo al cielo Yo mi considero, ay, no, yo me quedo On mi degenerado, ay, no, yo me quedo Comunicado, ay, no, yeah Comunicado, ay, no, yo me quedo Un amin, nu, ya, esclare Un amin, jernino Chino y señor Un amin O tsunami ¡Gracias!